...cuadras en este, en esta fase de grupos de la ESL OneFold 2021 por ahí lo del Keeper, creo que sería arriesgado, ya vimos en el juego anterior como Virtus.Pro sabiendo que Tundral iba a mandar Keeper medio, termina mandando Templar y obviamente no hizo nada el Keeper of the Like, si farmeó pero al final no le hizo nada a Templar más fuerte de cara obviamente a que el midlaner rival tenga mucho más nivel, aprovecha bien el Timbersome con el Rakti Farmer puedes aguantar bastante el Jarrasa de él los Krips, cuidado con el Impale en la parte de medio, se va a replegar, no, el remanente termina impactando se va a salvar, le faltaba un golpe y la primera sangre llega para Kau, ya rotación perfecta de la Nyx Assassin lo mitiga completamente gracias a las cargas de Refraction, ojo con esto, ay, 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 el Caustic final le ponen el Sentry War por aquí, vendría la presión, Illuminate, no, va a terminar conectando al final de cuentas lo duermen, a la Sun King, llega Taiga, va a llegar al follow up entonces con el Impale bonita reacción, al final no va a terminar resistiendo al Rey de las Arenas, tiene regeneración no te lo creo, falta un último golpe al final, Insania es el que se lleva el 2 a 0 para el equipo de Team Liquid, rotación perfecta de Nyx que se dirige a la parte de top y el fuego férico para regenerarse entonces lo dejamos nada más a Shinkiu a que se vaya a territorio seguro y Fate Bayern cae en la parte de top, Maverick ayuda por favor, dice el señor Innocent, policía, me están robando los stacks, se va a terminar llegando a Sea Wake y por fin va a terminar ajusticiando a Mike, cuidado con el Stun, se acerca a Sea Wake a máxima velocidad pero Mike va a juntarse aquí, oh no, si lo va a terminar conectando el primer impacto del Rolling Thunder, viene aquí el Borros también, junto con la tormenta de arena también el epicentro no se guarda nada, este Sun King, pero llegaba el White Spirit va a querer pelearle por el momento, viene a Sea Wake también, Insania se lo puede traer abajo aquí al coach del equipo del PSG y esto es todo para el Pangolier, el primer kill para el PSG pero el tradeo es de core por core, aunque Innocent dice, saben qué, me cansé de esto matan al Nyx Assassin Mike, a comparación de Ameno está nada, nada cómoda, hasta la Steph llega la carga de Ider Reman también por ahí y nos ha salpicentó, no, nos aproximamos, acabamos de ver a Vox y Borros está terminó impactando de lleno por ahí, canalizamos ahora sí el epicenter y todo el daño del amor del mundo, oh, explota el pobre de Vox y no tenía nada que hacer incluso a Seleciter, madre santa por ahí, Robly Thunder, primer impacto, segundo impacto va a terminar impactando, el objetivo del PSG, el día de ahí, Fade Bayen ya tiene Blind Dagger y lo vamos a encontrar, Mikel Sentry War, oh, y el Borro no termina impactando y nos vamos a dar la contra, creo Blind Dagger defensiva y ahora Mikel va a intentar buscar la contra por ahí él rápidamente con el mail, los tenemos en grado de primero ahí nos atrapamos con otro, con el astro, Reman, Shinkyu, puede terminar cayendo las cargas de AstraZeneca, llega la Nyx Assassin también para encargarse del trabajo sucio y adiós a la bolsita, que eso nomás termina cayendo el caballito por aquí, termina perdiendo la vida el chip off to die, eran dos los caídos por error, bueno, para la gente del PSG, van a encontrar mal parado a Innocence que estaba desde atrás, y Awake también, llega la UL el remanente del seteo, pero Fade Bayen elemental que va a terminar colocando el ultimate, no se guarda nada, obviamente el mail llega a tiempo Mikel para el último golpe que es el de gracia, y el Dark Titan tiene que esperar desde atrás, nada más la trampita pero también se mete con todo, Fade Bayen, recuerda que no tiene el ultimate tampoco, Skogja que va a tratar de replegarse, ay, 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 le cancelaban la canalización del epicentro, pero creo que era buena idea, porque no tenía cómo mantener a Kogja ahí frenado en seco, Fade Bayen podría tratar de conectar el ultimate, pero no, lo duda al final de cuentas, Templar está bastante cerca sí, lo va a terminar canalizando, se lanza con todo ok, sobre el Nyxas, en serio, también recibe bastante castigo, lo adoran completamente aquí al rey el fallback también, no te lo creo, Nyxas termina yéndose al piso, el siguiente podría ser Insani que también retrocede, Kogja que trata de escapar el astral step, bueno y el Nyxas, sinceramente ahí del Vayne, uy, esto no frene en medio, vamos en contra de Xiao Wei, rápidamente lo termina atrapando por ahí el uso del cheat crash y comienza a canalizar a Rolling Thunder por aquí, y los impactos puede terminar impactando de Gen, en contra de Kogja comienza a correr por la Blind Dagger, el impacto con la Blind Dagger va a ser más que suficiente para encargarnos de la vida de este Boy Spirit, va a presionar en la zona de medio, Maverick y sigue la presión porque Boxing se avalanza, Timber Chain rápidamente, Burrard Strike termina impactando el uso del track, va con el bonito, Gen Splinter también, pero rápidamente con el Thunder, cambia la vida en el último momento de su agonía y ahora Illuminate va a terminar impactándonos nos encargamos de Nyxas Aztec, se intenta voltear aquí medianamente como puede la pelea, pero el Borro está impactando y Xiao Wei, nos encargamos de otro más, doble kill de momento para el jugador y el equipo del PSG una timpa y agónica termina sacando aquí y esto no frena, porque encontramos de retirada por ahí, vean que era la contra aquí, la kill por así decirlo mira el efecto, del Illuminate también los termina curando el Timber Soul se posiciona, ahora Sander ahí viene Elemental Lanza aquí, este Fence Grip no puede hacer nada, este Sun King se termina yendo al piso, no hay Earth Flitter tampoco empieza a luchar como puede aquí el señor Ame al final, el Rolling Thunder fue buenísimo Insania, tendría que ser el siguiente en la lista dos bajas, saca lo mejor de sí el equipo, Chino tiene que perseguir a Taika por el momento la trampa, la, con un look aquí, la Templar Assassin y la ventaja en América, el equipo del PSG gana este pequeño intercambio y otra vez, Sun King entra para morir pero básicamente su trabajo, sabe que puede pasar esto en aras de que su equipo saque un mejor trade y lo consiguió al final de cuentas aunque, aunque Ame está está demasiado adentrado en territorio de Dyer no es buena idea, por ahí Nix Assassin estaba haciendo scouting pero al final de ese al final desista, al final decide retroceder y no decide continuar molestando ahí está Terloid por ahora 10-11 el marcador y ese es el One Fall 2021 gracias a todos por estar aquí muchachos en las pantallas de Live Esports Latam soy Maverick junto a Badare, esperamos el siguiente intento de agresividad que va a llegar a manos de este Sun King aunque no ocurra nada, cuéntame Badare que está pasando Uy, y ojito con esto porque el Sun King está al borde el borde de Caerbox y por aquí con la agresión van en contra de Fate Bayon a ver si lo terminan encontrando no, Badare está de retirada pero el señor Xiao Wei pueden terminar encargándose de Taiga porque tiene una runa de Heiz encima lo perseguía por ahí pero aquí quedó nada más lamentablemente seguía intentando proponer al equipo del PSG y no frena, Maverick no frena como sea, quieren asegurar este enfrentamiento sabiendo de que la tabla está bastante bastante apretada para ellos entonces, no se guarda nada el equipo del PSG sinceramente el equipo de Liquid y el support de... ¡Uy! Mike lo atrapan por aquí ya no Borros 3 va a terminar impactando los impactos directos no puede ser Mike uno va a terminar impactando el otro por ahí también Mike intentándose salvarse a Ferra de la vida pero no hay forma siquiera de salvarse y termina muriendo Mike una vez más 13 días se marca a Dorma, Maverick ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué picante lo del PSG ejecutando de maravilla como día 4! ¡Un smoke! Boxy puede ser el objetivo aunque es un objetivo bastante difícil de tener abajo ciertamente se acerca a Shinkyu va a terminar colocando solo a Vayne también Willowispe no llegaba a retener a tiempo creo que no salía aquí la splinter también pero al epicentro desde otro ángulo Kovya se termina desapareciendo no te lo creo bonita jugada buen trabajo del rey de las arenas el que llegue Same con el caleo por parte de Shinkyu Boxy trata de escapar pero no puede hacer nada lo van a arrasar al foro de Insane no aguanta nada Dominating double kill para Seawake y como desaparece Kovya ni siquiera vio que lo acaba de golpear terminan reventando al pobre y el call perfecto de manos de el señor Shinkyu va a dejar habilitada la torre de medio y con esto la presión no va a frenar no va a frenar una fortificación para poder contestar a esta presión de estructuras pero insuficiente insuficiente lo del equipo de Team Liquid esta torre ya no tiene futuro va a caer a manos del equipo chino y esto puede ser también un rollo y sinceramente Kovua no está teniendo juego Kovua está atrás de posición de network de Kexin Kyu que Kexin Kyu simplemente tiene una gana y se aceptar sobre su equipo de Afterlight y lo estamos viendo todo el rato Shiawei lo está agarrando muy mal posicionando a Kovua y está premiando los impactos de Rolling Thunder después de ese tema con el Borough Strike y el daño que termina generando Ame como tal pero bueno igual a pesar de esto el equipo de Liquid no desiste ahí no da el brazo a torcer de manos de un Smoke vamos a intentar intentan proponer por qué Bar King terminan encontrando puede ser este Pangolier pero terminamos en seco y cancelamos lo elevamos por los áreas Insania con el Luzer Chakra nos vamos a terminar encargando de la vida Shiawei termina explotando por aquí el pobre el pobre Pangolier y va a terminar perdiendo la vida pero solo es el primero en la lista porque el equipo de Liquid quiere seguir proponiendo Kovua trapa uno más Astral Reman por aquí va a terminar afectando sobre Fitby Annie y el Borough Strike en un momento justo la blindager no puede ser como se salva por ahí Kovua no casi casi obtienen contra el Sankin pero al final de cuentas no se termina dando y Fitby Annie se puede plantar en contra de los chicos del PSG porque el paso del Russian está siendo bien bien lento Madre aunque ni tanto porque Templar con el daño que posee el daño que tiene se le va a ser fácil tratar de tomar este objetivo el constante spam de los Illuminates va a tener que llegar Taiga va a tener que ir Kovia hacia la backlane y buscar a este molesto Keeper of the Like ojo con el Willowise también mira el epicentro la contra otra vez otra vez se encuentra con el Rey de las Arenas no puede hacer nada el equipo de Liquid va a tratar de replegarse por ahora la Templar Assassin pero le cae el Earth Splitter tiene que activar la BKB pero es demasiado tarde no va a hacer nada esta Templar Assassin tiene que pedir disculpas nada más se fue al piso y el siguiente va a ser Voxy a dormir a dormir vaya para casa doble asesinato Dominating para el equipo bueno Dominating para el Terro Late pero un dominio total para el equipo chino del PSG y pasa tu Roshan nomás Papu pasa para acá colabora nomás inmortalidad para el equipo del PSG y esto de verdad puede ser que ya esté en la bolsa para los chicos de Radio que tren le acaba de arrollar al equipo de Liquid ni siquiera se percataron y ese tren tiene un nombre y se llama este Sankin el Sankin el Sankin en su última pelea del Epicentro el Borro Strike madre santa está ahí liderando él es el que está por encima de todos en cuanto a Farm ojo con Fate otra vez el Stun Sankin hace lo que quiere hace lo que desea por aquí camina nada más y sale una instancia del Epicentro y bueno termina cayendo de mala manera esta Nixasasin y Ame ya tiene lo que me diría diciendo la Silver Edge y es que la Silver Edge también ha entrado en ese rol protagónico tal es como el Hell of Overlord por la nueva opción que tiene ahí sacar un crítico al primer golpe de lo que vendría siendo la Shadow Blade y ojito con esto meto por fácil ha sido prendida los impactos rolling todo el martes bien impactando de hielo pobre talga no le dan tiempo ni para respirar y el siguiente listo puede terminar siendo un juego bueno vamos por los aires el uso del disimile para intentar escapar pero por aquí se da la vuelta el equipo del PSK no se guarda nada a mí que al borde de la muerte no puede ser a borde de caer y llega a FateBaios de nuevo una vez más al contar con las pulsaciones del Epicento y hace un triple y quiere buscar el rampa y se lo van a dejar porque lo hace pero de igual forma es el GG cantado para los chicos del PSG el GG que han arrollado completamente han estompeado los chicos